¿Qué es la Universidad de Icesi? Rodrigo, me honra entregarte esta placa que dice La Universidad de Icesi confiere la categoría de profesor de mérito al doctor Rodrigo Otoniel Varela Villegas en reconocimiento a su extensa trayectoria en la educación. Santiago de Cali, 27 de febrero de 2021. Francisco, mil gracias y mil gracias a la Universidad por este bello título que me entregan hoy. Graduandos, familiares de los graduandos, personal de apoyo, personal académico-administrativo, profesores, colegas, directivos, muy buenas tardes. Como todos sabemos, la vida se comprone de ciclos que se cierran y se abren. Mientras que ustedes cierran hoy uno de los múltiples ciclos de formación que vivirán, de grado para unos, posgrado para otros, yo cierro el ciclo de profesor de planta y de directivo de la Universidad Icesi. Y así como ustedes recuerdan múltiples momentos vividos durante estos años en la Universidad, yo lleno de alegría trataré de recordar algunas de las innovaciones que pude realizar en algo más de 40 años de labor académica en la Icesi, pero hablaré con la satisfacción adicional al poder compartir esta ceremonia de grado con mi alumna Diana Noreña, que ha cumplido más que bien el viejo proverbio, el viejo ideal de que los alumnos tienen que ser mejores que todos sus profesores. Felicitaciones a ella por su brillante carrera profesional. Todavía recuerdo la excelencia de tu aplicación a Babson y a Harvard. Todos los días abrimos nuevos ciclos, algunos con más retos que otros, y afortunadamente hoy entregamos a la sociedad un grupo distinguido de nuestros alumnos que deberán asumir la identificación de las oportunidades que esos nuevos retos del entorno nos plantean, encontrarles soluciones creativas e innovadoras, ponerlas en marcha y continuar mejorándolas para así, con nuestro modelo de transformación, lograr para nuestra región la existencia de más y mejores empresas lideradas por mejores empresarios. Esta creación de valor, que generen empleos, riqueza, bienestar, paz, prosperidad, progreso y satisfacciones personales y profesionales, tiene que seguir siendo el gran objetivo de nuestra institución. En pocas ocasiones de la vida, uno tiene la oportunidad de participar en la concepción, el nacimiento, la juventud y la madurez de una organización, y por ello debo declararme profundamente agradecido y afortunado al haber podido vivir todo este proceso con la Universidad ICESI. Esta vivencia me dio lugar a vivir y alcanzar importantes desarrollos en lo académico, en lo profesional, en lo familiar y en lo personal. Durante estos años estuvieron bajo mi responsabilidad la creación y la orientación de diversas unidades, tales como el Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial, la Dirección de Postgrados, la Defatura del Departamento de Matemáticas, la Defatura del Departamento de Producción, las Publicaciones ICESI, la creación de varias especializaciones propias, la creación del Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial, la Dirección de la Primera Sala de Cómputo de la Universidad, la creación de nuestra incubadora, el Startup Café, la creación de los Centros de Desarrollo Empresarial, Centro Alaya y Propime, la creación del Campo de Verano en Espíritu Empresarial, la creación de la maestría en Creación de Empresas y la implementación de la educación empresarial en todos los niveles educativos. Pero adicional a eso, he podido participar en múltiples proyectos investigativos y de extensión y entre ellos quisiera recordar hoy el análisis longitudinal de Egresados, la Red Pyme, Jóvenes con Empresa, YEM Mundial, YEM Caribbean, apps.co, Cambirí, Industrias Culturales, Centro de Industrias Culturales, WISE y también recordar la publicación de una serie de textos, libros, reportes de investigación y artículos científicos y de divulgación, producción de material académico y pedagógica. Creo que todas estas acciones que pudimos realizar en el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial contribuyeron al posicionamiento de la Universidad de ICESI, del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial y del mío propio, tanto en los ámbitos académicos como en los empresariales y tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Conté siempre con un grupo muy importante de colaboradores, colegas y directivos que hicieron posible los diversos logros que hemos alcanzado, a quienes agradezco hoy en forma muy especial toda la contribución y todo el apoyo que me brindaron. La universidad como institución me ha brindado durante todos estos años apoyo en muchos frentes y ese apoyo ha sido fundamental para los logros obtenidos y por ello reconozco y agradezco profundamente a los órganos de dirección académica, a todo el personal de apoyo y a todos los colegas profesores que han contribuido al desarrollo del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial y a través de él al crecimiento, fortalecimiento y consolidación de la Universidad ICESI. Pero en toda esta experiencia vital, debo dar un agradecimiento especial a mi familia cercana, Costanza, Juan Carlos, Alejandro, Rodolfo, Iván, Gabriel, Santiago y Martín, a mis padres, a Otoniel y Lola, a mis hermanos y familiares que me han acompañado en esta trayectoria académica y me han dado el impulso del apoyo que toda empresa de largo plazo requiere para mantenerse vibrante y cambiante. Pero si hay algo que me satisface, luego de 50 años de labor académica, es el haber podido contribuir activamente a la formación de muchísimos alumnos y seguir recibiendo de muchos de ellos manifestaciones de agradecimientos por la labor que se pudo realizar con cada uno de ellos. Esas manifestaciones son para mí mucho más significativas que las distinciones y los reconocimientos académicos y empresariales nacionales e internacionales que haya podido recibir. Son más importantes que las publicaciones que he hecho, pues han sido acciones sobre seres humanos que de una forma u otra se transformaron a lo largo de las experiencias educativas en las cuales pude participar. Puedo decir con orgullo y alegría que fui, he sido y seguiré siendo ante todo un profesor universitario que seguirá disfrutando del apoyo que pueda brindar en los procesos creativos de formación de líderes empresariales. Estoy seguro de que muchos de ustedes, graduando y profesores, lograrán exceder este nivel de contribución a la sociedad y a la institución y espero que muchas de las ideas que no he podido sacar adelante lleguen a estar en sus agendas y podamos todos ver esta gran obra de la ICESI con muchas nuevas iniciativas, con nuevas lógicas, con nuevas orientaciones académicas y claro, con nuevos líderes que nos reemplacen y lleven la institución a otro nivel. Mil gracias.